Es incalculable. Hablamos del patrimonio inmobiliario de la iglesia, acumulado gracias a herencias, donaciones y a un cuestionado privilegio franquista que les ha permitido registrar y matricular miles de bienes. Iba un representante del arzobispao y decía esto, 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 esto y esto. Toda la corrupción que ha podido haber en España en estos últimos 50 años no tiene que ver nada con el volumen de apropiación que estamos hablando. Se puede hablar de avaricia o de expolio o de atropello o de saqueo, todo menos algo humano y evangélico. Si el registrador de la propiedad lo aceptó es porque había una ley que lo permitía. No creo que sea un privilegio, nosotros no tenemos ningún afán por hacernos con ningún bien que no sea nuestro. Durante los últimos 40 años la iglesia ha registrado a su nombre más de 2.500 propiedades en Navarra, el territorio donde comenzaron las movilizaciones contra las inmatriculaciones. En la comunidad autónoma vasca son más de 500. Las 43 de escurrezas se hicieron en una época corta de tiempo. Fue a escondidas, por decirlo de una forma, porque no se enteró nadie. Las inmatriculaciones en todo el Estado van a sobrepasar los 100.000 bienes. Estamos pidiendo que se nos devuelva lo que era de todos. A veces a uno le da que pensar con la iglesia hemos topado. Hay mucha gente que no sabe historia y otra que interpreta la historia desde una ideología. Investigando el registro de bienes descubrimos a nombre de la iglesia, plazas públicas, parques infantiles e incluso montes y múltiples inmuebles que en venta o en alquiler les han reportado cuantiosos beneficios. Millonadas de dinero negro de todos estos bienes que entraban directamente de forma opaca en las arcas de los arzobispados. Inmatricularon una parcela maderera en Gordesola. Son montes o terrenos que pertenecían a la parroquia de Gordesola y que por necesidad se tuvo que inmatricular. En 360 grados investigamos el patrimonio de la iglesia. La iglesia es hoy mismo la mayor propietaria inmobiliaria en el Estado español y también en Euskadi. El patrimonio de la iglesia ha alcanzado una dimensión difícil de calcular y sorprendente en algunos casos. Hablamos de iglesias, ermitas, catedrales, pero también de inmuebles de todo tipo, viviendas, garajes, trasteros, terrenos... Estamos ante un ingente patrimonio inmobiliario muy cuestionado porque parte de esos bienes pudieron ser apropiados de forma indebida. Nos adentramos en el mundo de las inmatriculaciones, o lo que es lo mismo, el mecanismo por el que se registra un bien por primera vez a nombre de una institución o particular. Aunque en el caso de la iglesia, gracias a una ley franquista, pudo registrar en los últimos 40 años más de 50.000 bienes en todo el Estado. En los municipios vascos y navarros, la iglesia habría hecho suyas mediante este procedimiento al menos 3.000 propiedades. Queremos descubrir cuáles son estos bienes y qué beneficios ha obtenido con ellos. Una cuestión poco investigada hasta el momento. Las inmatriculaciones básicamente es un mecanismo que permite por primera vez el acceso de una propiedad al registro de la propiedad cuando esa propiedad no ha sido registrada en ese momento. Era un privilegio que tiene su origen en un estado confesional como era el nuestro, en virtud del cual los obispos podían, a través de certificaciones de dominio, proceder a la inscripción por primera vez en el registro de la propiedad de un bien de la iglesia católica. En 360 grados hemos realizado una exhaustiva investigación a través de los registros de la propiedad de Euskadi. El objetivo, descubrir los bienes que la iglesia ha puesto a su nombre gracias a un mecanismo franquista que la democracia ha tardado cuatro décadas en corregir. A través de notas simples como esta, veremos cómo ha crecido el patrimonio de la iglesia y qué beneficios le ha aportado. Hemos tenido acceso al listado de inmatriculaciones que en 2016 logró recopilar el gobierno vasco. Corresponden a los años comprendidos entre 1978 y 2015. Se trata de uno de los pocos listados que hay sobre el tema y nos sirve de arranque para nuestra investigación. Queremos conocer opiniones dentro y fuera de la iglesia. El ex sacerdote y teólogo José Arregui está en contra de unas inmatriculaciones que considera ilegítimas. ¿Cree que la imagen pública de la iglesia ha quedado tocada por una especie de voracidad inmobiliaria? Yo creo que se puede hablar de avaricia o de expolio o de atropello o de saqueo, pero todo menos algo humano y evangélico. ¿Pero quién le ha otorgado a la iglesia el derecho a registrar tantos bienes? En 1946, Franco otorgó a la iglesia católica una potestad que hasta entonces solo tenía la administración pública, la de certificar la propiedad de cualquier inmueble sin necesitar un título de propiedad. De esta manera, se inscribieron en el registro de la propiedad miles de fincas, casas, plazas, edificios que pertenecían a los municipios y que no habían sido registrados nunca. Así pasaron a formar parte del abultado patrimonio inmobiliario de la iglesia española. La ley de Franco respondía a un proyecto claramente nacional católico. El catolicismo era la religión del Estado, la iglesia servía para legitimar la dictadura y la dictadura le devolvía dándole privilegios sociales, económicos, culturales, de todo tipo. O sea, los dos poderes se alían a eso llamamos nacional catolicismo y esa es la máxima corrupción y deformación de lo que pueda ser una religión. Y la situación actual de las inmatriculaciones creo que responde a ese mecanismo de una religión nacional católica. Esta norma franquista se vio reforzada durante el primer gobierno de José María Aznar. Se amplió la ley en 1998 para que la iglesia pudiera registrar lugares de culto como catedrales y parroquias, algo que hasta entonces no estaba permitido. La iglesia no tenía ninguna necesidad de inmatricular los templos. Nadie se los iba a arrebatar mientras sirvan aquello para lo que fueron donados o construidos por el pueblo. Pero el día que ya no sirvan para la función para la que fueron creados, pues lo lógico es que vuelvan a su propietario originario, independientemente de tretas jurídicas y políticas. Hasta el momento la justicia española casi siempre se ha posicionado del lado de la iglesia en el caso de las inmatriculaciones. Esta situación ha provocado que uno de estos casos llegase al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El veredicto fue una sentencia condenatoria que fue determinante para cambiar la posición del Estado. En el 2015 el gobierno Rajoy cambia la ley, retirando a la iglesia la posibilidad de registrar bienes a su nombre con la firma del obispo como único requisito. Y es que un año antes Estrasburgo había condenado a España por no defender los derechos de una empresa de Palencia que llevaba 20 años litigando con el obispado. La compañía palentina argumentaba que la diócesis había tratado de inmatricular una iglesia situada en una finca de su propiedad. Este toque de atención del Tribunal Europeo propició el cambio de la ley española. Es una sentencia muy crítica porque critica en primer lugar la actitud de los tribunales, incluso del propio Tribunal Supremo que se había quitado del medio alegando cuestiones de menor cuantía. Se llama muy seriamente la atención a los registradores de la propiedad que habían permitido la doble inscripción. Y también se llama la atención muy seriamente al legislador español por permitir este privilegio específico a favor de la iglesia católica que es contrario al principio de igualdad y no discriminación por motivos religiosos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En la comunidad autónoma vasca han sido al menos 500 las propiedades registradas por la iglesia siguiendo el polémico artículo 206 de la ley hipotecaria franquista. Comenzamos nuestro recorrido en Vizcaya, el territorio vasco donde menos inmatriculaciones se han contabilizado hasta el momento, 64. Sin embargo, estas son solo una ínfima parte del patrimonio inmobiliario que atesora el Obispado de Bilbao. Según nos confirma la propia institución, la mayoría proceden de donaciones. Aquí encontramos algunos hechos llamativos. En el año 2015, meses antes del cambio legal, la iglesia aprovecha para registrar 8.500 metros cuadrados de un monte en el municipio de Gordesola, un cementerio en Orozco y una vivienda en el Anchove. Los colectivos en defensa del patrimonio acusan a la iglesia de apropiarse de lo que no es suyo. Y la iglesia se defiende. Dice que solo ha registrado lo que es de su propiedad. Hemos pedido entrevista a todas las diócesis. La de Guipúzcoa, la de Álava y también la de Pamplona han declinado a participar en este programa. La Conferencia Episcopal Española tampoco ve posible concedernos una entrevista. Tan solo la diócesis de Bilbao ha accedido. Será el gerente, José María Ciarrusta, quien responda a nuestras preguntas. Nos gustaría saber cuántas propiedades ha inmatriculado la diócesis al amparo del artículo 206 de la anterior ley hipotecaria. Aproximadamente la diócesis en su conjunto tiene 3.000 bienes inmuebles que son de su propiedad, de la propiedad de todas las instituciones diocesanas. O sea, el obispado es una institución, pero luego están las 296 parroquias hasta 336 instituciones en total. De ellas están registradas aproximadamente la mitad. Son unas 1.500. La mayoría provienen de legados, donaciones y herencias. En total, si sacamos la media, son nueve inmuebles de media por cada institución. Hombre, nueve inmuebles en una institución que lleva siglos en un territorio, aunque el volumen sea grande... No está mal, nueve inmuebles, buena institución. Tú ten en cuenta que a una parcela de garaje le llamamos inmueble. A un terreno de una hectárea también le llamamos inmueble. Es decir, en esos 3.000 inmuebles hay inmuebles de todos los tipos. Un templo es un inmueble y un trastero es un inmueble. Seguimos en Vizcaya, donde comprobamos que el patrimonio de la iglesia no solo ha aumentado gracias a las polémicas y inmatriculaciones. Ha conseguido muchas de sus propiedades mediante donaciones y herencias. Localizamos algunos casos en Santurchi. Hay también algunos casos llamativos donde se concentran más inmuebles. Hemos visto, por ejemplo, en Santurchi tienen ocho propiedades. Algunas de ellas recibidas por herencia. Sí, sí. La iglesia se había apropiado hasta de una panadería en Santurchi. O de un horno, sí. Bueno, pues eso era una herencia que se recibió de una persona que al fallecer tenía varias propiedades que dejó para la parroquia de Santurchi. Y entre esas propiedades había un horno. Y había también una vivienda y había más cosas. Hay otros bienes que en muchos casos no son siquiera inmuebles que llaman la atención. Por ejemplo, un mes antes de que se cambiara la ley hipotecaria, en 2015, registraron por primera vez y matricularon una parcela maderera en Gordesola. Sí. Llama la atención qué tipo de explotación de esa parcela hace la iglesia. ¿Qué objetivo tiene, por ejemplo? Son montes o terrenos que pertenecían a la parroquia de Gordesola y que por necesidad se tuvo que inmatricular. Incluso para el permiso de tala te suelen pedir datos del registro, datos del catastro. El catastro estaba a nombre de la parroquia, pero el registro no. Y además se hizo antes de la reforma de la ley hipotecaria y antes de que entrara en vigor, también una vez aprobada la ley ese 2015, ¿les quedaron muchos bienes por inmatricular? No. Bueno, a ver, sí. Nos quedan 1.500. ¿Les quedan 1.500? Sí, que no están registrados. Nosotros en este caso estamos aquí frente a la Basílica de Begoña y la Basílica de Begoña no está registrada en el registro de la propiedad, pero es una basílica que pertenece a la propia parroquia de Begoña. ¿Por qué no tienen registrada la Basílica de Begoña? Pues porque no la hemos creído necesaria, ¿eh? Y tampoco la catedral, ¿eh? ¿Tampoco la catedral? En el caso, por ejemplo, de la catedral que cobran entrada, ¿pueden cobrar una entrada sin tenerla a su nombre? Sí, porque al final el que un bien sea tuyo no te obliga a que lo registres. Es un bien de la propia parroquia, de la parroquia de Santiago y ya está. Queremos saber a qué va destinado el dinero de las entradas que la iglesia cobra en la catedral de Santiago. Para ello nos ponemos en contacto con la diócesis. Según explica el párroco de la catedral, Luis Alberto Loyo, el dinero obtenido de las entradas se divide en dos partes. Una destinada a la empresa que gestiona las visitas y otra para los fines propios de la iglesia, la atención a las personas necesitadas, la acción pastoral y el mantenimiento de los inmuebles. Me parece evidente que la iglesia se ha logrado y se sigue lucrando con estas inmatriculaciones. La iglesia es hoy mismo la mayor propietaria inmobiliaria en el Estado español y también en Euskadi. El día que la iglesia quiera vender estas propiedades inmatriculadas a su nombre a precio de mercado, pues podemos imaginar lo que va a pasar. Esto no debiera pasar bajo ningún concepto, con ninguna iglesia, con ninguna ermita, con ninguna propiedad de la iglesia. No sé cómo debiera ser el traspaso, pero no a base de destinar sus propiedades a pisos en alquiler. Hay muchos santos padres que dicen que el dinero no favorece ninguno de los asuntos que tienen que ver con Dios. La ley hipotecaria del 46 no solo le ha servido a la iglesia para registrar a su nombre numerosos inmuebles, sino que estos le han servido para obtener un beneficio a través de la venta o el alquiler. Recordemos además que adquirir estas propiedades no le supuso ningún gasto. ¿Hasta qué punto la iglesia ha inmatriculado bienes con un fin lucrativo? La venta de entradas de los inmuebles inmatriculados les aportan interesantes beneficios. Es el caso de monumentos tan importantes como la Mezquita de Córdoba o la Catedral de Pamplona. ¿Quién controla ese dinero y para qué se destina? Después del arreglo de la Catedral de Pamplona, que le costó al gobierno de Navarra 15 millones de euros, o el arreglo de la Catedral de Tudela, que le costó a Navarra 9 millones de euros, lo primero que hicieron es cobrar entrada. Pensemos lo que ha supuesto inmatricular la Mezquita de Córdoba por 25 euros. Cuando están cobrando 8 euros de entrada y entran millón y medio de personas al año. Los intereses es hacer caja, vender, hipotecar, dinero, dinero constante y sonante, esa es la desgracia. Millonadas de dinero negro de todos estos bienes que entraban directamente de forma opaca en las arcas de los arzobispados. El escándalo tiene unas ramificaciones terribles. ¿Se debe cobrar la entrada a esos monumentos de visita? Pues no sé, depende de para qué sirva esa entrada. Yo parto de que todos esos lugares no deberán ser propiedad de la Iglesia. Y mientras son propiedad de la Iglesia, las ganancias a título de entrada a esos lugares debieran estar controladas por la sociedad a través de sus órganos competentes. Nos dirigimos a Guipúzcoa, donde encontramos 388 propiedades inmatriculadas por la Iglesia y nos detenemos en el municipio vasco con más registros de este tipo, Escoriaza. Aquí la Iglesia ha obtenido importantes beneficios con la venta y el alquiler de estos inmuebles. Hemos venido a Escoriaza, un pequeño municipio de Guipúzcoa de 4.000 habitantes, donde la Iglesia llegó a registrar como suyas hasta 43 propiedades, desde un parque infantil hasta este campo de fútbol. Y no solo se hizo con la titularidad, sino que llegó a obtener un beneficio económico a través de la venta de algunos de estos bienes. Y Manol Zubizarreta es natural de Escoriaza y miembro de la Plataforma Vasca contra las Inmatriculaciones de la Iglesia. Nos desvela un dato importante. Son los vecinos los que se hacen cargo del mantenimiento. Pero sobre el papel, la Iglesia es la dueña. ¿Cómo es posible que esta plaza, el parque infantil, el campo de fútbol que está detrás de la Iglesia, todo haya sido inmatriculado por la Iglesia? Bueno, pues porque el terreno dice que es de la Iglesia. Ellos no ponen pegas para que se use, pero la propiedad es de ellos. De hecho, está al lado de la Iglesia. Más curioso es el campo de fútbol, que son terrenos de uso público, pero ante la palabra del obispo, pues poco se podía hacer. ¿Hace alguna explotación especial del campo de fútbol la Iglesia? No, no, no. De hecho, el campo de fútbol está ahí hace un montón de años y quien lo mantiene realmente es la sociedad de vecinos que está al lado, que es la que se encarga de mantenerlo, de cortar la hierba. Pero la Iglesia pasa de cuidar sus propiedades, pero son suyas. ¿Por qué un municipio tan pequeño como Escoriaza concentra el mayor número de bienes inmatriculados por la Iglesia en la comunidad autónoma? Hombre, eso tiene casos históricos. Realmente, Escoriaza tenía una estructura tanto de poder municipal como de poder eclesiástico basado en las antiglesias. Aquí esta iglesia que vemos es una de las ocho que tiene Escoriaza. Entonces, claro, cada antiglesia era como una parroquia que puede ser de una ciudad. Es decir, la iglesia parroquial, el cura párroco, el sacristán, la casa cural, el cementerio parroquial, los terrenos que estaban alrededor de las casas curales y del sacristán. Lo cual, claro, cada iglesia tiene alrededor por lo menos siete ocho propiedades, que multiplicadas por ocho salen un montón. Y, de hecho, en el listado de 43 propiedades que aparecen inmatriculadas, todavía faltan algunas todavía. ¿Cómo se hicieron esas inmatriculaciones? ¿Cuándo y de qué manera procedió el obispado? ¿Lo supisteis en el pueblo? Las 43 de Escoriaza se hicieron en una época corta de tiempo, desde el 82 hasta el 88. Cuando era obispo de Galices de Ipúzcoa, José María Setién. Claro, el proceso fue muy oscuro. Fue a escondidas, por decirlo de una forma, porque no se enteró nadie. El hecho de que el obispado se hiciera con tal cantidad de bienes en Escoriaza no es solo una anécdota, tiene importantes consecuencias económicas. Años después de inmatricularlas, vendió algunas, en concreto, dos solares, tres montes y la casa cural, y obtuvo un beneficio de 112.238 euros limpios. Claro, en esos 20 años, desde que se inmatriculan hasta que se conoce en el pueblo, ha habido muchas compraventas también. Sí, sí, sí. De hecho, así por dato de un dato simplemente, se asimaticularon entre el 82 y el 88 otras propiedades, y en la década de los 90, por ejemplo, por decir un caso nada más, se vendieron tres fincas urbanas, una en Escoriaza, otra en Mendiola, y otra en Bolívar, que supusieron para el obispado un ingreso de casi 20 millones de pesetas. Y Manol Zubizarreta nos acompaña por Escoriaza para visitar los bienes que la iglesia registró como suyos y que luego vendió. Nos explica otras formas de obtener beneficio, el alquiler. Aquí tenemos una de las casas curales que se inmatricularon en aquella época. Sí. ¿Sigue siendo de la iglesia o se vendió? ¿Qué pasó con ella? No, esta tiene una propiedad mixta ahora mismo. Así que una de las casas curales se vendieron, otras están en alquiler, y esta justo, está la planta primera, está en propiedad de un vecino que le vendió la iglesia, y la planta de abajo está en alquiler. Son alquileres a largo plazo, 20-25 años, con una renta reducida, pero, claro, a cambio de eso, el inquilino es el que se hace cargo de las obras de esa casa. Claro, y en una casa como esta, inmatriculada en los 80, sin que nadie se enterara, era la casa cural, pero, claro, al registrarla para la iglesia, automáticamente se hacen con un valor de un inmueble bastante importante. Hombre, en el momento del registro, el valor sería simbólico, pero una vez que se inmatriculan, ya empieza un proceso de, de alguna forma, de venta y de darle un cierto valor económico a las propiedades. El volumen de patrimonio y de negocio que encontramos en la comunidad autónoma vasca se queda pequeño si nos fijamos en Navarra. En la comunidad foral son cinco veces más las inmatriculaciones de los últimos 40 años. Así que nos vamos a Navarra, el territorio histórico donde más bienes se ha adjudicado la iglesia. Se calcula en más de 2.500 desde que comenzó la democracia. Nos dirigimos al lugar donde se destapó todo este escándalo, Tafaya. Año 2006. El historiador navarro José María Esparza acude al registro de la propiedad para saber a quién pertenece la iglesia de Santa María de Tafaya. Su sorpresa es mayúscula al descubrir que figura a nombre del Obispado de Pamplona cuando el templo había sido costeado por los vecinos. En ese momento se crea la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, que a día de hoy ha contabilizado más de 5.000 bienes registrados por la iglesia desde 1946. Una vez que estaba en el registro de la propiedad de Tafaya, para otro motivo diferente, se me ocurrió preguntar en qué situación legal o registral está la iglesia de Santa María. Y me sacaron una nota simple, pagué dos euros, y en la nota simple, para mi sorpresa, veo que llevaba solo un año inmatriculado. Yo digo, vamos a ver, una iglesia que lleva aquí más de 500 años y la inmatriculan ahora. Y me pareció tan raro que solicité copias simples del resto de las iglesias locales. Salí tan asustado que empecé a preguntar en otros pueblos y nos dimos cuenta que la inmatriculación había sido masiva en poco tiempo, con una opacidad terrible, porque no se enteraron ni los ayuntamientos afectados. Localizamos pueblos que casi podría decirse pertenecen enteramente al Obispado de Pamplona. Por ejemplo, Longuida, una pequeña localidad de 300 habitantes, donde entre 1999 y 2006 la iglesia inscribió 21 bienes. O Esteríbar, donde ha registrado 28 parroquias. Toda la corrupción que ha podido haber en España en estos últimos 50 años no tiene que ver nada con el volumen de apropiación que estamos hablando. Es una cosa de una magnitud terrible. Nosotros descubrimos en un solo día hasta 50 inmatriculaciones. Iba un representante del Arzobis Pau y decía esto, 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 esto y esto. Llegamos a la conclusión de que en Navarra ha habido un total de unas 2.500 inmatriculaciones. Encontramos en el pequeño pueblo navarro de Ushue un caso llamativo de inmatriculación que nos sirve para entender qué supone que la iglesia registra su nombre bienes. En 2008, mientras se rehabilitaba con fondos públicos, el Arzobispado inscribió la iglesia Fortaleza, el único reclamo turístico de la localidad. Hoy las llaves de las instalaciones las tiene el párroco, por lo que el acceso al conjunto no es público. Cada inmatriculación era 25 euros. En Navarra, esas 1.084 primeras inmatriculaciones que descubrimos, le habían supuesto a la iglesia 25.000 euros. Por el precio de una campana se quedó con mil y pico bienes. A partir de entonces yo mandé un primer artículo a la prensa, recuerdo que se titulaba, como el libro luego, Escándalo Monumental. Y a partir de entonces, pues llevamos ya 12 años de pelea. Una pelea que se encontró de frente con una institución que en la última década ha cambiado de estrategia. La reacción de la iglesia fue virulenta. Nada más sacar aquel primer artículo que salió en la prensa, el arzobispado sacó una nota pública diciendo que ya vienen otra vez los comecuras, que nos quieren quitar, que estamos mintiendo, que tal. Fue muy curioso porque fue una primera reacción que luego no tenía continuidad. La iglesia ha optado posteriormente por callar, 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 dejar pasar el tiempo y mientras tanto, ¿qué hace? Consolidar ventas, desprenderse de cantidad de cosas siempre cobrando, practicar resahucios, o sea, ha optado por esa línea y no entra ya en confrontación con nosotros en ningún sitio. Los libros estos que estamos publicando los publicamos con las mayores organizaciones cristianas de base. Realmente comparten lo que nosotros decimos, las iglesias son propiedad pública y el uso que sea religioso. Para el catedrático de Derecho Constitucional Alejandro Torres, experto en el régimen fiscal de la iglesia católica, las inmatriculaciones son privilegios que equiparaban a la iglesia con las instituciones públicas. Una situación de muy dudosa constitucionalidad, algo que dejaría de tener sentido en un Estado laico. Esto puede tener su explicación en un Estado confesional como era el de la dictadura en el año 1944, pero actualmente hoy en día obviamente no tiene ningún sentido en un país en que ninguna confesión tiene carácter estatal. Es muy difícil en algunas ocasiones determinar cuál es la exacta pertenencia de un bien inmueble, pero claro, cuando uno actúa como juez y como parte se pueden producir sin lugar a dudas situaciones que no se ajustan exactamente a la realidad de los hechos. ¿Considera que la iglesia gozaba de un privilegio por poder inmatricular solamente mediante declaración diocesana estos bienes? No creo que sea un privilegio. Era sobre todo por interés del propio Estado, porque daba una seguridad jurídica a todos aquellos que realizaban algún tipo de negocio jurídico con los bienes de la iglesia. Sí, pero en el año 46 Franco les otorga esta potestad que no tenían otros particulares. Solamente se pueden registrar aquellos bienes que son tuyos. Sí, pero no tenían que acreditar ningún título de propiedad. Sí, la posesión de ese bien y además teníamos que acreditar la certificación catastral de que ese bien estaba a nombre de la propiedad. Pero el catastro no implica propiedad. No, no implica propiedad. Tampoco el registro. Lo que había que demostrar era que esos bienes eran poseídos pacíficamente por la iglesia y que eran suyos. ¿A qué se refiere el gerente de la diócesis de Bilbao cuando habla de posesión pacífica de un inmueble? Nos fijamos en una de las numerosas hojas de registro que tenemos, como por ejemplo esta referente a cinco fincas del municipio de Musquiz y comprobamos que el argumento para registrarlas a su nombre, es que la iglesia era la dueña en plena, pacífica y no interrumpida posesión, ignorándose de quién y en qué fecha fueron adquiridas. Ni rastro de escrituras de compraventa ni de testamentos que acrediten la propiedad, como se les exigía al resto de ciudadanos. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que cualquier bien que alguien pretenda que es suyo, si nos enseña el título de su propiedad, pues cedérselo. Nosotros no tenemos ningún afán por hacernos con ningún bien que no sea nuestro. Siguiendo la ruta de las inmatriculaciones, nos desplazamos hasta la localidad Navarra de Sangüesa, uno de los pocos ayuntamientos que ha acudido a los tribunales para defender la titularidad de cuatro de sus ermitas. Ángel Navayas, alcalde de Sangüesa, hasta hace unos meses, ha sido uno de los escasos regidores que se ha atrevido a llevar a lo espado de Pamplona ante los tribunales. Defiende a ultranza que las cuatro ermitas de su pueblo son del ayuntamiento y esgrime pruebas documentales de ello que se remontan a principios del siglo XX. La Iglesia Católica en el año 2000 inmatriculó lo que compete a Sangüesa, entre otras cosas, cuatro ermitas que son de propiedad municipal. Te puedo decir que en el año 1929 hay un inventario en el ayuntamiento de Sangüesa, que también se repite en el año 52, en el cual las cuatro ermitas están en el inventario. Es decir, si entonces estaban inventariadas como bien municipal y no se han vendido, pues en fin, blanco y en botella, leche. El arzobispado inmatricula en el 2000 y curiosamente inmatricula copiando literalmente lo que está en el registro del ayuntamiento de Sangüesa. Es decir, cuando habla de esta finca, habla de la ermita de San Babil, sus terrenos de alrededor y tal, y literalmente lo que pone en el registro del ayuntamiento. Una de las ermitas, que es la Virgen del Camino, en el año 63, el párroco de Gabarderal, que es un concejo sangüesino, le pide al ayuntamiento que le ceda a la iglesia, que se la ceda. O sea, oye, por favor, dejarnos la ermita esta para nosotros. El propio arzobispado ya reconoce que la ermita es del ayuntamiento de Sangüesa, porque se la pide, oye, déjamela. En fin, hay un mandamiento que bien lo saben ellos, el no robarás y un poco la impresión que al menos nosotros tenemos o yo tengo es que, bueno, ha ido inmatriculando y usurpando y además rápidamente, en muy corto espacio de tiempo, con aquello de que no se enteren, que no se enteren, que nadie se entere. Lo han hecho, vamos, casi con nocturnidad y alevosía. Desde el ayuntamiento no se puede hacer otra cosa que proteger el dominio público, ¿no? Y las cosas que son de todos. O sea, no podemos dejar que venga alguien que inmatricule porque dice con sus argumentos que son suyos y, bueno. Regresamos a Sangüesa para comprobar cómo enfrentarse a la iglesia puede convertirse en un proceso eterno que ha terminado en un juicio que aún no tiene resolución. Las pruebas del ayuntamiento parecen insuficientes. ¿Se trata de una batalla perdida de antemano? Nos costó un embarazo, es decir, nos costó nueve meses en que el arzobispado le recibiera al alcalde de Sangüesa y a su abogado. Después de nueve meses nos reunimos en el arzobispado, nosotros vamos con la documentación, vamos a ver, nosotros creemos que las ermitas son nuestras y traemos aquí la documentación, si vosotros creéis que son vuestras vamos a poner encima de la mesa toda la documentación y vamos a ver si nos arreglamos y ya está. Pero vamos, desde el minuto número uno el arzobispado tuvo claro, no, 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 esto a juicio. No hubo ninguna posibilidad de intercambiar documentación, claro que sí, yo creo que ellos no la tenían. Se celebró el juicio el 1 de junio de 2017. Cuando yo leí la sentencia me pareció que no había estado en aquella vista, ¿no? La jueza, bueno, tendrá sus razones, pero creo que atendió bastante poco a lo que el abogado del ayuntamiento documentalmente, además encima la mesa puso, entonces bueno, por eso hemos recurrido y creo que el recurso es muy interesante y desmonta bastante de las tesis de lo que ahí pasó. Yo siendo alcalde es que no puedo otra cosa que defender el patrimonio municipal, es que no puedo estarme callado, estamos pidiendo que se nos devuelva lo que era de todos. No sé, a veces a uno le da que pensar con la iglesia, hemos topado, vamos a dejarlo ahí, le da que pensar. Muy cerca de Sangüesa, otro municipio ya ha ganado la batalla a la iglesia. Se trata de Ocha Gavía, que tras varios años de pleitos, ha logrado que los jueces den la razón al consistorio y declaren nula la inmatriculación del santuario de Nuestra Señora de Musquilda. La iglesia dice que esta iglesia es suya, no basta con decir es mía y punto. Y ahora si queréis vosotros pleiteáis contra mí y además la carga de la prueba va contra el ayuntamiento que haga la reclamación. No hay un ayuntamiento que pueda soportar individualmente todo esto. Los ayuntamientos no tienen esa capacidad y está todo el mundo mirando al gobierno diciendo, oye, esto hay que arreglarlo. Que la iglesia se quede con lo que realmente es suyo y lo que no pueda aprobarlo tiene que quedar como estaba antes. El cálculo que estamos haciendo y que estamos manejando desde la plataforma es que las inmatriculaciones en todo el Estado van a sobrepasar los 100.000 bienes. Y que no nos lleven la contraria, porque si nos llevan la contraria lo que tienen que hacer es demostrarnos que estamos equivocados. Pero, orce, orce, bilicoda. Nos vamos a Araba. Aquí la iglesia tiene inmatriculadas 72 propiedades desde 1978. Nos dirigimos a una de las más importantes por su valor histórico. Hemos venido al santuario de Estíbaliz, un lugar de culto que la iglesia registró en 1997 y que propiamente había sido declarado bien de interés cultural. Estos bienes son considerados de dominio público, lo que abre la puerta a las instituciones a poder reclamar la propiedad. Hemos quedado con Emiliano Ozaeta. Es un monje benedictino que lleva 66 años viviendo aquí. Este santuario está considerado la joya del románico alavés. ¿Quién es el dueño? Pues el dueño alavés. El alavés. No el equipo, sino el pueblo alavés. En el convenio que se hace con el obispado en 1901, se dice que se cede al obispado en título de propiedad en razón del servicio religioso que presta y que caso de tener que enajenarlo sería al pueblo alavés o a la institución que representa al pueblo alavés. O sea que es del pueblo alavés. Si pertenece al pueblo alavés, ¿por qué el obispado lo ha registrado a su nombre? En 1997 la iglesia inmatriculó el santuario de Estíbaliz. ¿De quién fue la idea? ¿Fue del obispado, de la orden de los benedictinos, del Vaticano? En este caso es el obispado porque es el propietario legal del santuario. En el año 97 se llegó a una conclusión de que convenía tener legalizado todo este complejo que forman la iglesia, el monasterio, las casas de apoyo y ahora ya el centro de acogida. Solicitamos al registro de la propiedad número 5 de Vitoria Gasteiz la nota simple del santuario de Estíbaliz y nos encontramos con una gran sorpresa. Fue registrado el 14 de febrero de 1997 cuando estaba prohibido inmatricular los edificios destinados al culto como templos, parroquias, catedrales y santuarios. Fue un año después cuando José María Aznar levantó ese veto. ¿Tuvieron algún problema? Porque en el año 97 la iglesia no podía inmatricular los lugares de culto. Esto ocurrió a partir del año siguiente con la reforma de la ley. ¿Les pusieron algún problema en el registrador? Si el registrador de la propiedad y no es de una propiedad pequeña porque es significativa y eso le da dimensión. Lo aceptó es porque por algún lado había una ley que lo permitía. El que inscribe la propiedad lo admite y nadie protesta es que hay una base. En 1985 el santuario es declarado bien de interés cultural. Por tanto forma parte del catálogo de patrimonio cultural, de patrimonio histórico del Estado. ¿Esto qué supone para el santuario? Para nosotros todavía no nos lo han explicado y sobre todo cuando hemos necesitado ayuda para repararlo nadie se ha acordado de ello a nivel estatal. De hecho todas las mejoras y todas las reformas las importantes las ha hecho la diputación y las normales pues nosotros con la administración diaria del servicio del santuario. Yo creo que solamente era una forma de calificación cultural para que pusiésemos cuidado. ¿Y el Estado no aporta nada siendo bien de interés cultural? Bueno, de vez en cuando un poco de estorbo. Sí, porque a veces vienen reclamaciones que tendrían que hacer no sé qué. Pues sí, pero señor, usted queda muy lejos. Descubrimos otros bienes de interés cultural en Euskadi al cotejar el listado de patrimonio cultural con el de inmatriculaciones. Encontramos 10 parroquias y un convento en Guipúzcoa con esta calificación especial. Entre ellos destacan la parroquia de San Salvador en Guetaria o el templo de Cristo de Bonanza en Pasaya. Hay propiedades con las que se puede entender que la propiedad sea de la iglesia, lugares de culto, pero hay otros, no sé, pienso en campos de fútbol, parques, plazas, pues que quizá sorprendan más. Pero yo no creo que sea especial de la iglesia. Eso tendrá que asumir la legislación que exista sobre ese tipo de aprovechamientos. Ahora luego hay que demostrar que son aprovechamientos. Aquí, por ejemplo, el Camino Santiago. Pues el Camino Santiago a nosotros no nos da más que gastos. Nosotros por norma, desde el año 500 y hace unos días, tenemos que a todo el que llega se le atiende como a Cristo en persona y por tanto no cobramos. Y se marchaban con la conciencia tranquila y el estómago caliente y la espalda descansada. La entrada al santuario cuesta entre dos y cinco euros. Ah, no sabía yo. ¿No? Vamos a ver. Me han informado mal entonces. La puerta, la entrada a la iglesia es libre. Luego hay otra cosa. Hay, para ver mejor los canecillos y tal, hay instalado un sistema eléctrico que se pone un euro, pero se paga la electricidad y cuando se rompe hay que repararlo. Y se paga un euro el que quiera. O sea, por venir a la iglesia no se cobra nunca. Luego está el sistema de visitas guiadas que como en todas partes, pues los que lo hacen tienen que comer y cobran. Pero lo cobra la empresa que hace las visitas guiadas. Ni la iglesia en el sentido físico, ni la iglesia grupo que vivimos aquí de eclesiásticos, ni la diócesis, ni el Vaticano tampoco. Nos queda muy lejos del Vaticano. ¿Cómo consiguen mantener todo esto, las reformas necesarias de dentro y fuera, incluso, bueno, su manutención? Con mucho ingenio y con bastante estrechez. La manutención de la comunidad tiene dos capítulos, mantenernos y ayudar. Eso lo hacemos con la pensión de jubilación, con lo que aporta la gente en la iglesia y ayudas que te vienen voluntarias. ¿Tienes pensión de jubilación? Pensión de jubilación. Sí, claro, que también nosotros trabajamos, aunque no sea en la ferrería. Volvemos a Guipúzcoa, donde nos adentramos en uno de los territorios más antiguos, Aizarna. Allí el obispado inmatriculó tres ermitas. Consultamos las notas simples que nos envía el registro de la propiedad de Azpeitia sobre las ermitas de Aizarna y comprobamos el sistema que siguió el obispo Setién para salvar la prohibición de inmatricular templos en 1990, registrar los solares donde se ubican las ermitas. La inmatriculación de estas u otras ermitas o propiedades que hoy figuran a nombre de la iglesia en la diócesis fue una maniobra que tal vez seguramente sea legal, todavía está por ver, pero me parece que no responde a criterios realmente humanos y evangélicos, ¿verdad? Eclesiales en el sentido más profundo de la palabra. La diócesis propiamente no tenía y hoy está más claro que nunca ninguna necesidad para su propio sustento de registrar a su nombre estas propiedades. Las ermitas de Aizarna, como todas las ermitas e iglesias de todos los lugares, yo creo que debieran pertenecer, no sé con qué fórmula de traspaso, pero debieran volver a su propiedad. Unitario originario que es el pueblo, ¿qué pasa? Que el pueblo hoy es muy distinto culturalmente y en cuanto a creencias de lo que era en el tiempo en que estas propiedades fueron donadas a la iglesia, ¿no? La iglesia era entonces la gran autoridad, el gran poder social y la religión hegemónica. Nos detenemos en el Valle de Arratia, concretamente en Artea. Aquí el obispado de Vizcaya ha inmatriculado cuatro propiedades, el cementerio, las ermitas de Santiago y de San Martín y una parcela de 3.500 metros cuadrados. Nos reunimos con el sacerdote José Mari Cortázar, párroco del Valle de Arratia. Hemos quedado en Artea, su pueblo. Cortázar critica la actitud de la iglesia Navarra en cuanto a sus 2.500 inmatriculaciones, pero defiende las que ha realizado en el territorio de Vizcaya, donde se han contabilizado 64 en los últimos 40 años. Vemos las cifras de las inmatriculaciones, por ejemplo, en Navarra o en Ipúzcoa y comparando con las de Vizcaya llama la atención, ¿no? Porque están hablando ahí de muchos y aquí hay como 64 inmatriculaciones y además algunas son de hace bastantes años. Si estamos hablando en Vizcaya, además de 300 parroquias, que solo hay 64 inmatriculaciones, quiere decir que hay un montón de cosas que se podían haber inmatriculado y no se han inmatriculado, ¿no? Por poner un ejemplo, la parroquia de Artea. El caso de Vizcaya es atípico comparando con Navarra o con algunas otras diócesis de alrededor, ¿no? Estamos hablando de 1987 y es el momento en que se intenta regularizar la situación de ermitas y de terrenos colindantes. Entonces, aquí hay cuatro inmatriculados. El cementerio con su capilla, la ermita de Santiago con su terreno, la ermita de San Martín con su terreno y el bosque de San Martín. Todas la misma fecha. Al margen de las inmatriculaciones realizadas en base a la ley franquista, el patrimonio del obispado de Vizcaya asciende a 3.000 propiedades, la mayoría obtenidas a través de donaciones. Frente a quienes critican este gran patrimonio, el gerente de la diócesis argumenta que mantenerlo les supone un alto coste que no llega a sufragarse con las ayudas públicas. ¿Cuánta ayuda reciben de las instituciones para preservar este patrimonio? En Vizcaya solemos hacer un convenio con la Diputación y son 170.000 euros anuales los que se reciben para la restauración de templos monumentales e históricos. Los impuestos que nos cuesta mantener el patrimonio son más del doble de lo que, bueno, bastante más del doble. Pues imagínese si pagaran el IBI. Pues sí, pero bueno, el IBI es un impuesto del que está exento la Iglesia como todas las instituciones sin ánimo de lucro. Y la labor social también que hace la Iglesia y todas las instituciones sin ánimo de lucro sería menor porque al final con menos recursos pues haces menos cosas. Un escenario el de la obligación de pagar el IBI cada vez más cercano. El gobierno español se ha propuesto exigir a la Iglesia el pago de este impuesto por los inmuebles que no dedica al culto. Esta decisión acabaría con un privilegio que la Iglesia no tiene en países como Francia e Italia. Con el objetivo de recuperar lo que consideran suyo, los municipios han pedido al gobierno español que haga público el listado de bienes inmatriculados. Pero, ¿será posible quitarle a la Iglesia algunos de estos bienes? Al fin y al cabo se amparaban en una ley vigente. El presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a intentarlo, promesa que dejaba en el debate de investidura. En un estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley, ni disfrute de privilegios que hieran el principio de legalidad y el principio de igualdad. Y por esa razón el gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas, ya les anuncio, para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia. Hombre, yo creo que ha dicho muy bien ahí Sánchez, ¿no? Sánchez no ha dicho que va impunar las inmatriculaciones, ha dicho las inmatriculaciones indebidas. Imagino que ahí en ese cajón habrá de todo, como hemos comentado en Artea, ¿no? Habrá algunas que han sido por el morro, que imagino que se impunarán, y otras que arañando un poquito se ve que tienen razón de ser y seguirán adelante, ¿no? Todas son indebidas, no como tampoco todas serán debidas, ¿eh? ¿Cree que el gobierno tomará alguna decisión respecto a retirar registros o que las inmatriculaciones que han estado haciendo durante estos últimos años puedan peligrar de alguna manera? Si algo está mal registrado no tenemos ningún inconveniente en que se corrija. Nosotros queremos que no, porque de hecho solamente hemos registrado la mitad de los bienes que tiene la iglesia en Vizcaya. Pero si por cualquier cuestión hubiese algún inmueble que no está correctamente registrado, pues tampoco hay ningún problema por parte de la iglesia. No tenemos ningún afán de tener inmuebles. Es más, muchas veces nos cuestan muchísimo dinero los inmuebles. ¿Qué va a hacer el gobierno, este gobierno que estrenamos con las inmatriculaciones? Pues me temo que no va a hacer gran cosa. Por esa correlación de poderes entre la institución eclesial y la autoridad civil, la administración civil y por esos cálculos electorales que siempre están subyacentes a los respectivos gobiernos. Lo mismo del Partido Popular que del Partido Socialista. Todavía sigue dependiendo de la iglesia muchos votos y esos votos son muy codiciados por todos los partidos políticos. En el mes de octubre, cuando estaba todo el debate sobre la exhumación de Franco, anuncia Carmen Calvo que iba a ir a hablar con el Vaticano de ese tema. En la rueda de prensa previa ella dijo, no vamos a hablar solo del tema de Franco, también está el tema de las inmatriculaciones. Obviamente también hablé de las inmatriculaciones. Yo le dije que la propia iglesia ha reconocido que en esa lista puede haber habido, en fin, algún error, incluso algún exceso. Y le propuse que antes de que esa lista definitivamente se cierre de manera correcta y pública, miremos aquellos inmuebles que no pueden ser admitidos en el registro como bienes de la iglesia católica. Vuelve y en la rueda de prensa dice que el Vaticano no va a poner ningún problema al tema de la exhumación de Franco y ya no dice nada de las inmatriculaciones. En el plano jurídico está la aberración que el mismo gobierno cambió la ley y a partir de ahora ya los obispos ya no pueden inmatricular como antes. Nos hemos quedado en un limbo, los arzobispos ya no van a poder inmatricular, pero ¿qué pasa con todo lo que han inmatriculado? Máxime cuando están viniendo sentencias del Tribunal Europeo que nos da la razón y que le han dicho al gobierno que esa ley y esas inmatriculaciones son absolutamente ilegales. Ahora que se ha abierto el debate sobre las inmatriculaciones de la iglesia, sí se apunta a que el gobierno podría mirar de revocar esas inmatriculaciones en los casos de bien de interés cultural. No digo que este vaya a ser el caso, pero la cuestión está sobre la mesa. ¿Qué le parece? Hay mucha gente que no sabe historia y otra que interpreta la historia desde una ideología. Volver atrás pues no lo sé, pero el hecho es que aquí las inmatriculaciones tienen una función práctica. Hay que darle una forma legalizada y consensuada para poder disponer. Si se llegan a conocer cuáles son las propiedades que la iglesia ha puesto a su nombre en las últimas décadas puede ser un escándalo inimaginable. Algunos expertos consideran muy complicada la labor de revisar una por una todas esas inmatriculaciones. Pero ¿qué otras opciones hay? ¿Quizá un recurso de inconstitucionalidad? El proceso para poder atacar las inmatriculaciones va a ser muy laborioso, porque va a significar tener que ir ante los tribunales para revisar una a una todas las inmatriculaciones y mucho me temo de que va a ser una labor que llevará muchos años y un gran coste en términos de tiempo y de recursos. La batalla jurídica no la hemos ganado, pero todos los juristas con dos de frente nos dan la razón. En la batalla historicista animamos a todos los ayuntamientos que basta con que entren un poco en sus archivos municipales y verán que es cierto todo lo que decimos. Y la batalla moral, yo creo que ahí es donde la iglesia está destrozada. Cómo están mintiendo, cómo se están agarrando a la propiedad, cómo están vendiendo ocultamente sus bienes. Lo que hace falta es sostener el pulso, pero claro, es implanteable que lleguemos a Estrasburgo individualmente con 100.000 peticiones. No puede ser. Hemos comprobado cómo la iglesia ha aumentado su patrimonio inmobiliario obteniendo importantes beneficios económicos de unos bienes por los que no tuvo que pagar. Hay quien habla de expolio mientras la iglesia defiende lo que considera suyo. De momento la partida se juega en tribunales, aunque el juicio final está en manos de las instituciones encargadas de poner el campo legal que sirva para corregir las apropiaciones indebidas.